De parte de la tradición judísta tenemos al arquitecto Manuel Ibn Sucarpio Carreo. Déjenme platicar desde la serie. Hace muchos años, estaba yo tirado en la cama, leyendo, como los otros lectores. Y entró a mi cuarto mi hermana y me dijo, estoy meditando con cerveza, ¿quieres venir? Se supone que alcanzas la población. Esa fue mi plática introductoria para empezar a meditar. ¿Qué fue? Que me invitaban a ir mi nándria. No tenía ni idea de qué cosa era, pero se podía intuir que era algo que nos podía interesar, nos podía llegar a un lugar en donde podíamos resolver muchos asuntos de la vida. Para mí fue muy fácil decir que sí, porque ya tenía yo un antecedente. Mi antecedente familiar era que mi papá decía, Dios no existe. Mi papá era ateo. Y ese ateísmo es una semilla para poder preguntarnos, ¿realmente existe Dios? Pero nosotros, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos problemas? La segunda parte de la ecuación de por qué admití tan rápidamente que iba a meditar, fue que por ahí de los 6, 7 años, mi ego se había conformado, me había yo ya auto-identificado y en esa auto-identificación comprendí que no sólo comprendí que yo iba a morir, sino que mis papás iban a morir, mis hermanos iban a morir. Y eso me provocó una angustia enorme. Entonces, vamos a sumar la declaración del ateísmo en Europa, la angustia fundacional de la presencia de la muerte y estos problemas como de adaptación social, de integrarme al mundo y no sentirme apartado. Entonces, pues yo al siguiente lunes ya estaba presentadito, en esta tradición Zen, se sientan uno frente a la pared y tratan uno de controlar la mente. El primer ejercicio es, vamos a comentar la respiración. Esa es la primera manera que utilizamos cuando empezamos a controlar nuestros pensamientos. El siguiente paso, simplemente observa tu respiración. Ya no cuentes, ya sólo observa. ¿Qué es lo que está haciendo el Zen con tu sistema? Lo que el Zen está haciendo es ir diluyéndole, ir deshaciendo nuestras personas, irnos disolviendo, paso a paso. Llega un momento en que por fin encuentra un maestro, es un maestro americano, educado en Japón por muchos años y cambia la manera de practicar. Y la manera de practicar ahora, es en base a una pregunta. Va uno a un retiro, ese retiro es de 7 días y durante esos 7 días uno no va a levantar la nula, uno no va a hablar. Uno va a estar, por lo menos, casi 10 horas sentado en su estera, o sea por supuesto que son 10 horas continuas, siempre que hay periodos de meditación, pero sumado son 10 horas de estar continuamente practicando, disciplinando la mente. Pero como nos platicaba, ahora ha cambiado la práctica. Y la práctica ya no sólo es observarnos en silencio, sino, sino ahora es preguntarnos. Básicamente la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que vive aquí? ¿Quién soy yo que sufre? ¿Quién soy yo que camina? ¿Quién soy yo que respira? Y hay un momento en que nos podemos dar cuenta que nuestras palabras son inútiles para poder realmente describir la totalidad de nosotros. Entonces la idea es así, justamente, deshacernos de toda esta, vamos a decir, bagaje lingüístico, deshacernos de nuestro ego y poder entonces, con profundidad, interrelacionarnos con el mundo. De una manera completa, de una manera profunda. ¿Qué sucede? Que trabaja entonces uno con una pregunta y son años y años y años de esfuerzo de estarse preguntando ¿Quién soy yo? Y llega un momento en el que esa pregunta finalmente se disuelve. En el caso, fue una cosa de lo más, vamos a llamarle, sencilla. En el caso, estaba yo en nuestro retiro, en nuestros retiros, me había tocado, daba platos, que es una cosa bastante común en estos retiros. Ese día había platos en la floresta y estaba yo especialmente cansado porque la noche anterior me había quedado meditando un rato. Y entonces, termino de lavar los trastes, abro una puerta y ahí está. ¿Qué fue lo que? Es inexpresable, no se puede decir. En el judismo se dice que viste a tu verdadera naturaleza. ¿Verdadera naturaleza? En occidente, podemos decir, es decir, Dios. Pero en el judismo no se habla de Dios porque se cometen muchos errores cuando se habla de Dios, porque se le personaliza y se le empieza a dar características. ¿Dónde es algo que no? O sea, ni tiene características, ni tiene perspectiva, ni tiene perspectiva, ni tiene nada de verdad. Y entonces, hay esta experiencia mística, esta experiencia mística profunda que por fin nos hace conocer. Pero a fin de cuentas hay una cosa muy curiosa y es que sigue estando ahí donde ego, sigue estando ahí nuestra personalidad. Y de ahí en adelante, el trabajo es seguir disolviendo el ego, seguir disolviendo nuestra personalidad, seguir evoluyendo con esto que uno vio. El irse integrando, irse integrando cada vez de manera más y más profunda. Paso, paso. Cambiando nuevamente la práctica. En vez de dedicar, de preguntarnos, ahora solo se están callando. Están totalmente callados en nuestro interior. Una contemplación mística pura. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que esta comunión, este conocimiento, nos integra y nos hace personas que tengan una ética absoluta, una integración completa. Pero es un trabajo en el que tenemos que estarnos observando y no solo ya nos observamos místicamente, sino que nos tenemos que observar exactamente en todo lo que es el panorama mental que presentamos. Esto quiere decir que empezamos a ver nuestras emociones. De donde surgen esas emociones? De donde surge el miedo? De donde surge la angustia? De donde surgen todas estas inadecuaciones sociales que vivimos? Entonces, este cuestionarse, ya deja de ser un cuestionarse que cuesta un misticismo. Empieza de ser un cuestionarse para integrar nuestra persona. Cuando esta personalidad, cuando esta personalidad por fin queda integrada, podemos entonces trabajar y trabajar socialmente para que todo el mundo entienda este trabajo. Y eventualmente, este trabajo significa el que socialmente vamos a poder lograr el trabajar como una unidad, el entendernos como una comunidad y el que realmente podamos ser hermanos. Gracias. Gracias.